El grupo étnico austronesio es el más extendido a nivel mundial, desde la parte occidental de Madagascar en África, cruzando el Océano Índico, hasta llegar a las islas orientales del Pacífico. Y desde Taiwán en el norte, llegando hasta el sur en Nueva Zelanda. Los grupos étnicos de lenguas austronesias en Taiwán son considerados como los pueblos más norteños de toda esta etnia, y estos incluyen 16 grupos diferentes con una población total cercana a 540.000. Ellos juegan un papel histórico importante en el desarrollo cultural de las lenguas austronesias. Con el fin de preservar la historia y cultura indígena y para promover el desarrollo general de las poblaciones indígenas de Taiwán, se creó en el año 1996 el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán. Desde entonces, Taiwán ha alcanzado un nuevo hito en la promoción de los asuntos indígenas. Las tribus de las regiones del norte, centro, sur y este de Taiwán mantienen reuniones de consulta e intercambio a nivel de ancianos y líderes. Durante las reuniones, los valiosos consejos dados por los representantes de las tribus conforman la base para las políticas gubernamentales futuras en cuanto a la promoción de las políticas indígenas. Las tribus de los artes de la ciudad de Taiwán, en la cidad de la Iglesia de la Iglesia, y en la cidad de la Iglesia, por lo que queremos ser el tránsito de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y en la Iglesia de la Iglesia, en la Iglesia, se mantendrán en un conjunto de colaboradores. Consideramos que se debe vivir en la propia tierra de acuerdo al propio estilo de vida, empleando a las personas de la tribu para realizar las labores de la tribu, y seguir las sugerencias de sus miembros para determinar su futuro. Para los 16 grupos indígenas de Taiwán y para el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán, este es un camino difícil, pero necesario para el porvenir de todos. Gracias.